Hola y bienvenidos fans de RPG, soy The Villator y estamos aquí en Final Fantasy VI, episodio 2, vaya hombre, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio, un momento, a ver como iba esto, un momento que me estoy liando un monton, vale, en el anterior episodio conocimos a Terra, una, un momento que subo un poco el volumen, vale, estamos, conocimos a Terra, una joven maga, que puede hacer magia, que trabajaba para el imperio, a Locke y a este hombre que se llamaba Edgar, ahora sin las Zetas, me lo he tenido que volver a pasar, por lo cual tengo menos nivel, pero no pasa nada, de momento estoy jugando con el Enter hasta que tengamos al último personaje y luego ya jugaré con la Zeta, pero bueno. Rey Edgar, ¿a dónde se dirige? Atravesaré la cueva para marchar hacia el este, hacia Figor del Sur, a continuación nuestro destino será la base de los replicantes, la Easy City, Sita en el Norte, Sita en el Norte, regresa al castillo y haz saber a los demás lo que te acabo de decir, sí, su majestad, que tenga un buen viaje. Pues eso, está todo mal, hostia, es un malentero de recuperación, y esa tortuga, no puedo llegar, no puedo tocar el agua, así que, debemos suponer que es atrezo, vale, se me olvidó comprar la, tengo la autoballesta, la autoballesta bastante guapo, está bastante bien. Ah, solo vale ahí. Pero no puedo cruzar. Aparecerá una puerta o algo. Ya veremos. Tengo que estar atento porque los autocombates se pueden poner más rápidos, podemos aumentar un poco la velocidad si nos hiciese falta. Pero la autoballesta es infinita, así que no, no hay motivo por el cual no usarla. De hecho, está como absurdamente roto, así que, oye, mira tú que bien. Es el, el análogo al, ¿cómo era? A Gaia del geomántico en el Final Fantasy V. Mira, eso, pues es una mega bahía esta, tú. Que mola un montonazo. ¿Ha aprendido piro a la chica? ¿Terra? No, voy a decir la chica, voy a decir terra. O tiene ese terra. Me tengo que poner los nombres. Pero bueno, hoy es más el día para grabar porque hace calor y tal, y tengo que tener la puerta cerrada porque hay mucha gente abajo y se les escucha hablar. Y no quiero que me oigan tampoco, estaría bastante bien. ¿Tenemos magia entonces? Piro. Ah, pura, hemos aprendido pura. Esto sería invocación y esto no sé lo que es. Realmente da igual, puedo atacar y ya está. Todavía, este Final Fantasy se me hace un poco ortopédico todavía, pero bueno, me acabaré haciendo a él y ya me acostumbraré. De momento es como un poco rarillo, no sé. Porque vengo de un menú tan nítido como el del 4 que estoy absurdamente acostumbrado. Este es más rarillo, pero bueno. Como todo. Este es como el de 5, entonces, realmente. Pensé, el autoballista no tiene ningún tipo de nada. Simplemente es poderosa y ya está. No tiene ningún tipo de... Bueno, me imagino que a la larga será menos poderosa en comparación. Creo que me ha dejado algún cofre atrás, pero bueno. De hecho, esto es como si hacía el... Vale, autocombatera con la... Vamos a dejar autocombatera puesto. A autocombatera le puedes subir la velocidad también. Si hiciese falta. En plan... Yo creo la... Yo la veo. Ay, un momento. El ratón ahí en medio. Yo un momento la veo bien. Vale, hay que ir al sur. ¿No? Esto es un pueblecito, pero... Me encanta que estén hechos en 3D, los pueblecicos. ¿Qué es esto? ¿Qué huele aquí? Ah, te puedes meter automáticamente... Jolín, pensaba que no iba a pasar nada. Te puedes meter automáticamente en las camas. Está bastante bien. Estos platos son iguales que los que siempre utilizaba. Uh, va a ser tu vieja casa o algo. Y ese té. Le encantaba. Tienes poción. ¿Really? ¿He vuelto a dormir? Jolín, yo qué sé. Tampoco pretendía, realmente. ¿Se escucha mucho el ventilador? No, qué va. Estas flores. Eran sus preferidas. ¿Dónde estoy? B y B. Tiene algo que ver, de verdad. No hay nada más. No hay nada más. Ah. No me dejo salir. ¿Acaso Sabine vive aquí? ¿Andas? Hola. Esto... Hmm... ¿Sabe por casualidad dónde puedo encontrar al hombre que vive aquí? ¿Y por qué motivo se ve esto aquí de Steam? Porque es una puta mierda esto, pero bueno. Pues claro que sí. Se fue hace un par de días en cuanto se enteró de que habían matado a su maestro Duncan. Fue en dirección a las montañas. También se dice que el hijo de Duncan Vargas anda en el paradero desconocido. Menudo parodama. ¿Dónde va, abuelo? Hostia, el Yayo se ha ido de la existencia. Ha huido. Es el verdadero villano del juego. Entonces aquí no hay nada. Vivía alguien. Tal Sabine. Ala, este es el pueblo de verdad. Fígaro del Sur. Eje, ese tío es súper chungo. Míralo. Nuestras tiendas ofrecen productos como armas, corazas y preseas. Todo de una calidad sin par. ¿Qué es una presea? Quiero una. Aguja de oro. Jojo. De chorra. Antíoto, está como llena de objetos todo. Mola. Más allá del monte... Del monte Colch, imagino que será. Se eleva la sierra sable. Barra. ¿Te pareces a uno de los discípulos de Duncan? Oh, era tu hermano Sabine, ¿no? El hombre de la barra me da muy mala espina. Cuentan que el imperio está invadiendo una ciudad tras de otra. ¿Quién sabe si aquí estamos también en peligro? Uh, mira, es el malo. ¡Eh, niña! ¿Dónde vas? ¿Y hola? ¡Ah, no se permite entrar en niños aquí! ¡Han y ya lo pillo! ¿Y hola? Entra y hace sus cosas. ¡Qué guapo! Nunca le entrena a su hijo Vargas junto con el resto de sus discípulos. No para de quejarse de que no ve mejor alguna al chico por mucho que le enseñe. Este va a ser un chungarro, ¿verdad? Esto... Tú sigue pasando de nosotros como si no existiéramos. Aguarda, Locke. Este tipo me recuerda a alguien. Sí, no puede ser otro. ¡Ojo! ¿Este es mi último personaje? Ganar su lealtad puede llevar toda una vida. Pero más difícil será dar con quien pueda recordar el rostro oculto tras una mirada de escarcha. Shadow. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Puedo cambiarle el nombre? ¿A Sombra, realmente? Simplemente Sombra. ¿Ves? Shadow, Sombra. ¿Ves? Porque no sea tan... Shadow o el erizo. Voy a llamar a Sombra. Sí, esta vez sí que voy a cambiarle el nombre. Es Sombra. Un asesino que mataría a su mejor amigo por una buena... Podría poner tu puta madre. Un asesino que mataría a su mejor amigo por una buena suma de guild. Lo mejor será que no nos acerquemos demasiado a él. Te pones literalmente a su lado. Aléjate. Este perro no se deja acariciar por extraños. ¿Es más edgy? Está todo guapo. Vamos a llevar un personaje absurdamente edgy. Se llama Sombra. O sea, no puede tener un nombre más estereotipo de... De Joker, ahí. Quitaos de en medio. Tengo que llevarle esta sidra al vegestorio. Sí, algunos de nosotros tenemos cosas que hacer. A ver, y paso. Mira y se le ve subiendo. Como mola. Nada. Le va a osidra al viejo. Vamos a ver. Esto es igual. Esto no dice nada. No sé. El vegestorio será este. ¿Este? Esta es la posada, ¿no? Joder, esta puta... Está súper bien hecha, ¿eh? ¡Ey! Alguien durmiendo. Mola como un montón, ¿no? Esta es como súper bien hecha. Venga, mensajes. No sé, me mola bastante. ¿Y este? Puedes dominar todo tipo de habilidades con tal solo equiparte con Perseas. Toma esos zapatos, ando el doble de rápido. Con estos zapatos... Oh, vale. Este tío vende Perseas, ¿esas? Las Perseas tienen una gran variedad de habilidades. Veamos. Por ejemplo, esta batida hace que no me es el doble de rápido. Un guante te voy a coger una toma... Vale, sí. No, esto ya me lo he dicho, ¿no? Era como objetos guays. Las vende este pavo. ¡Oh! Y a míralo. Zapatos que permiten que los cárceles anden más rápido. Dobran la velocidad a la que se anda. Comenta con forma de estrella. Una joya en el centro. Protege contra el estado veneno. El primer enseñanza es el código moral del guerrero. Protado protege aliados muy heridos. Protege contra piedra. A ver, me voy a comprar unas zapatillas, creo yo. Para... Para el prota. Que es el que va caminando. Y este... En este momento no sé, da igual. También, ¿cómo hago para... Formación, ¿no? Será. Es que no hay formación, ¿verdad? Equipo. Mira. Matillas. Voy a llevar dos perseas cada uno. Está bastante bien, la verdad. No, condición no. Es que no hay formación, ¿no? Ah, sí. Se cambia así. No me gusta llevar a terra. Parece como la prota, ¿no? Entonces le voy a quitar a este tío. Ah, mira, se cambia así. Vale, le voy a quitar a este tío. Las botas. Vale. Y voy a ponérselas a terra. Entonces ahora soy terra, ¿no? Mira que han cambiado el doble rápido. A ver, realmente está bien, ¿no? Para tal. Puede ser un poco una liada, pero bueno. Vale, ¿esto para Locke? No, para el capitán este. Puede ser una liada, en realidad, de... Pero bueno, vamos a... Creo que nos acostumbraremos. Vía del guerrero. Es el que más vía tiene, realmente. O sea, está bastante bien. Tengo que estar atento a los que venden perseas, entonces. Vale. Hombre, esto está bien. Si no, pues... Porque me voy a dar de hostias contra todo el álbum. El castillo de Figaro le enseñó a los dientes del imperio. Mira que bien. Ahora estamos todos en el ajo. Pues una mujer. No sé quién es. Como por el pelo apareció Zid. 80 guiles, nada. Estoy a tope de todo. Este sí, igual, ¿no? ¿Puedo hablar con este tío? No. Está igual. ¿Con este tío ha hablado? Sí. Y este parece que nada. El perro no se le puede acariciar. Sombra. Parece importante porque... Rápido la chica a esta hora. Y con este rabato rápido. Una chocovería. Están los chocobos. Hola. Nada de hacer ruidico. 80 guiles por una vuelta en chocobo. Pues no, la verdad. Vale. Niña. La tequila. ¿De verdad que estamos a punto de entrar en guerra? Me parece que voy a volver a mi pueblo. Está esto inflado de casas, ¿eh? Y de cosas. Jolín. Con la de Fénix. Nada más. Bien. Ganada. Está bastante bien lo de caminar el doble rápido. No te voy a engañar. La frontera este de la ciudad. De modo que si atacas desde allí... ¿Se puede hacer? ¿Qué haces? Sentando como Pedro por su casa. Mientras estoy escribiendo una carta. Esto perdona. Pero no mucho dinero que tenga. Pero por mucho dinero que tenga. Esto no me voy libre de recibir sustos. Guau. Qué gratuito, ¿no? Para decir que eres rico. Vaya peste. ¿Qué haces siempre en esta habitación? ¿De dónde me entra? Ya no aguanto más este tufo. Además que hoy esta corriente voy a pillar un catarro. ¿Habrá algún objeto que huela mal o algo? ¡Wow! Hostias. Mira eso. Son como unas celdas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Anda. 500 guiles. Toma de gratis. 1000 guiles. De más gratis aún. 1500 guiles. Un poquito más gratis. ¿Me los van a quitar o algo? Eso es demasiado pasta, ¿eh? Vacío. ¿Y todo esto? Un reloj viejo. Parece que no funciona. ¿Todo esto así de gratis? Un poco raro, ¿no? Este reloj. ¿Tampoco? Funciona y todo. Ese sí que funciona. ¿Tendrá algo que ver las horas? ¿O están todos a la misma hora? Está a las 5 o 4 más o menos. Está a la misma. ¿Y este reloj? Nada. Qué raro, ¿no? Todo esto. Además, en esta sala no hay nada. Parece una especie de celda. Muy extraño. Tampoco es que esté aquí la resistencia ni nada, ¿no? No es que sea esto... No sé. Señora, si usted es imbécil, porque si no ha visto esto... Bueno, vale. Bonita casa con un montón de cosas gratis. No sé. Mira los niños. Copón. Mi papá es súper importante. En tanto que a todas horas viene gente a hacer a su casa. Estar general... Esto... ¿De qué te estoy contando? Uh. Clan, 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 clan. Soy en la unidad Malitec. Ah, ah, ah. Qué graciosos los niños. Quieren jugar a la guerra. Creo que lo más raro en el juego es la disposición de espacios. ¿Pero de quién es esta casa, entonces? No sé. Yo me llevo un huevo de guiles. Yo entro aquí a robar. Esto es rápido, tío. Mala un montón. Me encantan las zapatillas. Me pondría mierda de esa defensa de veneno, pero... Es que ¿pa' qué? Vale. ¿Pero dónde voy ahora? Como que hay una parte de la ciudad a la que no puedo ir. Ah, no. Por aquí. Por aquí no había ido. Joder, este enorme la ciudad, tú. Mi abuelo era el mayordomo, la familia básica de la ciudad. Ya está todo finiquitado. Aquí molestas. ¡Largo! No me gustan los forasteros. Si le traes algo de sidra, quizás te haga algo de conversación. ¡Uy! Pero... Alguien tenía sidra para ti, ¿no? Tengo que traerte sidra. Vale. ¿Quieres sidra? El abuelete. ¡Mi abuelete! Ah, vale, vale. El mayordomo. Jorín, chavales. Enorme esto. ¡Oh! ¿Sidra habrá en la posa? Oye. ¿Tú vas a por sidra o qué? ¡Uh! Se lo puede seguir. Le ha traído sidra, ¿no? Este hombre. Sí, va a entrar ahí. Le ha traído sidra. ¿Puedo pillar sidra yo? Aquí en el almacén, quizás. Mira. Ah, ¿tengo que pillarla yo a lo mejor? A lo mejor le puedo seguir ahora. A ver qué le va a contar. Míralo. Míralo. No le puedo atacar ni nada. Le tumbo. Me lo cargo. Y le robo la sidra. Si entro yo antes, ¿qué? Ah, entra él. Te voy a pillarle yo la sidra, entonces. Le está traiendo sidra constantemente. No es como muy... Bruto. A ver si llego antes que él. Ah, no sé si puedo llegar antes que él. Sí, bueno. Tengo la zapatilla de correr. Vale, vale, vale. Voy a llegar antes, voy a llegar antes. Hombre, a lo mejor como están hechos los scripts de este juego, él ha llegado antes a pesar. Aunque yo llegue, él estará antes allí. Pero si no hablo con él, no pilla la sidra. La puedo pillar yo. Mira, está ahí. ¿Se la puedo pillar? ¡Ah, no me deja cogerla! La pilla él. No me deja cogérsela. Pero pilla la sidra, tú. No puedo comprarla ni nada, ¿no? Hay un montón de botellas, la verdad. Podría hablar directamente con él. A lo mejor ahora sí voy a hablar con el hombre. Con este aquí me dice... Traerme una sidra, no sé qué. Ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto. Pero oye, es un objetivo, entre comillas. Nada, igual. ¿Quién es sidra? ¿Quién hemos estado? Ah, no, esto te lo sacaba. Es que no te puedo traer sidra. A ver, ¿qué armas hay? Eh, estas son mierdas, estas. Mira. Mira, tengo rival y produce estado merma. Con fuertor ligares. Vale, me voy a llevar esta y me voy a llevar dos espadones. Y una daga de mitrilo. Y nada más. Uh, el sable. ¿Cómo es mejor el sable que el espadón? Me cuesta mejor. Me cuesta menos. Así que simplemente supongamos que es peor. Y que se hagan maduras, ¿no? Cosas guays, eh. No son tan caras estas. A ver. ¿Cuál es el problema entre esto y esto? Hay peso. Venga para chicas. Esta me voy a comprar dos entonces. Esto uno. Vale. Equipo terra. Optimizar. Espadón de la bruna. Dos de esa. Vale. Voy a cambiar esto por la diadema. Es como baja, ¿no? Baja de defensa dos puntos. Bueno, pero para chicas. Jejeje. ¿No es como muy machista esto? No sé. No creo. Vale. Optimizad. Lock. Optimizad. Mola un montón. Voy a optimizar. Por suerte puede llevar el espadón y el escudo pesado. No pasa nada. Pensaba que a lo mejor el espadón... Estaba pensando que a lo mejor el espadón es de dos manos. Eh... Vale. Si no, ni sé qué hace con el vino. Así que... De momento no puedo hacer nada. ¿Nada? Ajá. Teleportia. ¿Es un hechizo? A ver. Oh, espera un momento. Vale. Puedo vender mierda de estas. Teleportia. No puede ser un hechizo, ¿no? O sea, como muy ridículo. A ver, habilidades de terra. Pura, pura. Piro. Nada. Ah, mira. Teleportita. Te he encantado de teleportar. Vale, vale, vale. Teleportita, no teleport, tío. Vale, 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 vale. Mira que esta casa se puede entrar. Será esta, ¿no? La más grande, a lo mejor. Va a ser por aquí. Uh. Botica. Ah, pensaba que era... No se puede pasar. No hay como mucha casa por aquí. Ah, pues. No voy a llevar nada de momento. Son muy caras las tiendas de lona. En el 4 tenían menos valor. Esta es la casa de... Del anciano, no sé. Vale, a ver qué hay por aquí. Cojones, niño. La defensa de esta ciudad es férrea. Los imperios lo van a tener difícil para colarse adentro. Por muchas unidades matiquitas que tengan. Casa de Duncan. Uh. Este es el alumno o el maestro. Mi marido, Duncan, es maestro de artes marciales. Se le conoce hasta en Fígaro, allá por el norte. Sí, va a sus dos discípulos a entrenar al monte Colts. Vaya, existió Yang en el monte Hobbs. Así que no creo que vuelva hasta dentro de un rato. Yang en el monte Hobbs. Es un monje, así que seguramente muera. Anda. Voy a guardar. ¡No! Soy imbécil. Siempre salgo a la pantalla principal cuando guardo. Vale. Entonces. Yo estaba por ir a Quita, hombre. Yo estaba por ir a la casa de aquí arriba a la derecha. ¿No? Que arriba a la derecha hay una. Ah, pero no se puede entrar ahí. ¿Verdad? Era esta, era esta. Ah, no. Pero esta es la casa del rico. Este ha estado. Que se puse ahí por allí, pero allí no hay nada. Ah, entonces, ¿qué casa me queda? Solo me queda lo del... ¿Qué, algo? Vaya. No era obvio. Esta casa. ¿No? Como que solo me queda esto, ¿no? Lo del... Lo del hombre del vino. Pero es que no puedo pillar la botella. A ver. De alguna forma habrá. ¿Qué me dice? ¿Cruza el monte Coles al este cuando veas, cupo? Ah, vale. O sea, me dice que vaya directamente al monte. Estábamos... Me dijo que estábamos buscando al... Me dijo que estábamos buscando al otro. Al hombre este. Puede ser. ¿Eh? ¿Puedo coger una cosa? Sí. Cereza verde. Opción. Hay un montón de objetos, tú. Eh... Ah, mira. De hecho, te la marca. Es que es como bastante facilón, ¿no? Te dice... ¿Cómo es esta, chaval? Mira, qué sable. Tenemos un mega sable, tú. Logs subenivel y un par de guiles. Te marca como dónde está. Pero el mapa no se puede abrir. De ninguna manera. Vamos a hacer la ráfaga vírica, a ver qué tal. ¡Mira eso, chaval! Esto es guapo. Se pone un casco. Oye, me voy a comprar todas las ráfagas, solo por lo chulas que son. Monte Coles. Le buscamos a... A Yang, ¿no? Al análogo de Yang. Al Yang a través de los tiempos. Ah, pero esto solo es de una persona, la ráfaga vírica. Pues a los dos. A los dos. Jolín. Espérate, que son muy... Espérate, 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 que me matan. Casi me matan, tú. Ah, se pueden marcar a todos. Gracias, por favor. ¿Qué habilidades tiene... ¿Block? Nada. A lo mejor aprenden magia en un futuro. ¿Qué? ¿Este tendrá lo de los utensilios? No, tampoco. Maquinista. Aventurero, edite, magitec. Maquinista. Podrían haber dicho otra cosa que no fuese maquinista, ¿no? Rollo... Ingeniero... Mierdas así, pero maquinista. Es gracioso porque no es maquinista. ¿Puedo marcarlos a todos? Es que no me dejaban marcarlos a todos, ¿no? Eh, mira, está ahí arriba. Ah, no, pero la es para cambiar, pero de... De grupo. Entonces la magia solo es de un... Solo es de un objetivo. Un poco una mierda esto, pero bueno. Me ha gustado magia de... Magia para todos, pero bueno. No sé, veo que no. Espera. He visto ese cofre. Lo quiero. Main gosh. Eso es un arma. Siempre ha sido un arma, ¿verdad? Paralo, quizás. Sube la rapidez. Sube el ataque un montonazo, mira eso. A 73. Dado que corta a veces puede interceptar ataques. Y la evasión sube bastante. Muy bien. Ahora ya me voy a intentar optimizar y ya está. Es único sin perseas. Vale. Que es una persea, realmente. O sea, como... Como objeto. Hostia, mira eso. Te robo. Me encanta la rafa virica. ¡Ay, que les he curado! Son monjes. Son como monjes ninja. Del infierno. ¡Eh! Le he robado. ¿Qué le he robado? ¿Qué le he robado? Empezaba por B. Ah, una bandana. Bandana no la he hecho con pelo de Bégimo. Como ya. Paralo. Sí, Paralo. Bueno, entonces vamos a quitar la terra o la diadema. Pues la vaina con pluma. Algo aquí. ¡Oh, no! Dos de esos más. Bueno, pues, acaso, lo intento. Tot, tot, tot. Ya. Y va, y va, y va por aquí. ¡Ja, ja! Madre mía. No seré un maestro de los objetos, de las cosas escondidas, yo. Ah, no, atacaré y ya está No sé, tío, está como muy rota Para no tener ni munición ni nada Es como un hechizo, es como un este gratis ¡Ojo! ¡Guante de coloso! Y esto no es nada Vale ¿Dónde va la...? Ah, mira, aquí Se dice que está en ello perteneciendo a un herme coloso Potencia de ataque físico del portador Eso está muy bien Sobre todo porque te lo voy a poner a ti No te pone que mejora es No sube ni ataque ni nada Vale Bueno, debo entender que simplemente está mejorado Pero está muy bien, mira, es una persea gratis Y una tantocha Mira, vamos a probarlo, venga, a ver ¿Cómo de fuerte le das? Uh, bastante bien A ver, con estos cuidado que me hacen mucho daño Pues muy raro que no pueda darles a todos, ¿no? Fuera de este sí, pero aquí no Bueno, unas escaleras un poco Peleaguda, la verdad Me encanta, pues se pone un casquito y todo Es como súper mono Uh, me lo matan Vamos Sobrehibe No es, no es, no es, eh El estado veneno ¿Cómo se? ¿Cómo ha dicho que se llama el estado? De la, de la ballesta esta Uy, va a ser mi hermano A ver, a que sobre iba Es la polla Au A ver, podría subirle el combate El, el nivel de La velocidad de combate normal Pero da igual No puede faltar, se me ha exagerado Ojo Tienda de lona Muy rica Vaya Uh, espérate Juli A tu casa Muy poderoso El piro, eh Sí, sí Muy poderoso Pero también con un montón de objetos Me ando un montón de agujas de oro Y tal Espera Le han hecho Daño Ah, tú estás peor Deja de chulearlo Mátalo Au Uh, Terra se muere Ah, no, no Se están ganando sus puntos de magia Normal, la verdad Tiene una maga así Super inexperta y tal Como única sanadora Y además Daño Daño De fuego Si estos van a empezar a ser un problema ya Porque me hacen mucho daño Sobre todo ese ataque Ahí Puedo usar pociones y tal Pero A ver Puedo usar aquí la Uh, mira eso Puedo usar la tienda de lona aquí No me va a dejar, ¿no? Mmm, no me deja Que hubiera estado capa Que hubiera estado capa ¿Hay un estado capa? Usar ¿Qué pasa si me voy a usar? No sé Como quiero usar éteres Son más caros desde luego Uh Eh Aquí sí que puedo usar una tienda de lona, ¿no? Ja, ja, ja No tengo sacos de dormir ¿Verdad? No No me he comprado Venga, voy a usar una ¡Ay, qué bonito! Tiene un lacito El rosé Tiene un lacito Me encanta Ha sido absolutamente rápido Vale Me tengo que acordar de salirme ahora Mmm Mmm Uh Qué miedo, ¿no? Dichos más feos Toque tóxico Por eso he supuesto que la ¡Ah! Me dejó un veneno En este juego el veneno Termina con el combate No, lo sigue teniendo Lo supuse Pero tenemos Un antídoto solo Uh, bueno, vale Tengo pura, pero Quizá tendría que haber gastado pura Da igual, antídotos Yo no sé Están muy rotos, ¿eh? Hacemos bastante daño, la verdad Estamos bastante bien Vale Es el combo Yo te lo juro Si la autoballesta A lo mejor la autoballesta Lo que pasa es que no mejora Con el tiempo Entonces, por muy Uh, va a ser ese nuestro colega Me veo que va a haber más colegas Más de Más de Solo los Cuatro principales Va a ser Uh, ostras Espérate Mira, esos chavales Con la autoballesta Hago daño Bueno, a lo mejor no hace menos daño Por cada Jolín, chaval Pues no Y a lo mejor no hace menos daño Porque hay más objetivos Nada Los ha reventado Estamos Nos salimos, tú Che Monje Tú, soy mi amigo Como todos los monjes A lo largo de las sagas Te bloqueo Sé un mega soldado Hola Os envío a Sabine Me equivoco Oh, no se ha pegado Uh, ya Es una patada en la pared Ha sido súper espectacular Pero nosotros hemos visto Pues lo que hemos visto ¿Quién eres? Sabine ¿Estás ahí dentro? Eres el que ha estado mareándonos Durante la subida, eh ¿Y eso qué importa? Creemos la quién sea Ay, jamás me entregaré a vosotros Habéis tenido muy mala suerte Al encontraros conmigo Enfrentaos a vuestro Haciado destino Vaya Dios Mira eso, chaval Un hipu Ah, no le puedo dar a él Son a los hipu Sí, son a los hipu Usted ha echado un piro Que no te lo vas a querer, chaval Oh, que me revienta Oh, que me revienta Pero no te vulnerable No te vienes No te vienes No te vienes No te vienes Y no te vienes Enfrentaos a vuestro Vale, no quita tanto Por ahí se va a echarle un pirito ¡La vuelve a echarla! Cura A Lock Atácale Echarle una virica A ver si se envenena ¡Ya está bien! Os aguanta Os aguarda un largo Quieto ahí Vargas La diferencia Es abrumadora Vaya, vaya, pero si es Sabine ¿Por qué, Vargas? ¿Por qué has matado al maestro Duncan? ¡Oh, que Vargas es súper malo! ¿Cómo pudiste matar a tu propio padre? Me rechazó A mí, su único hijo Te nombró sucesor a ti Despreciándome No es verdad ¿Qué nombre? ¿Qué voz le pongo a Sabine? Tiene que ser algo guay No puede ser simplemente una voz No es verdad Algo como Etje No es verdad No es verdad Porque Lock es normal Terra es de chica Edward es así de... ¿No es Edward, no? No me acuerdo el nombre No es verdad No sé, ya lo veremos El maestro No te hagas el loco Se nota que sabías Que eras su favorito Tu padre Quería que le sucedieras Él sabía que tenías Mejores aptitudes que yo Ya estoy harto Harto de escuchar Sandeces Momento Ahí Tengo algo más Que simples aptitudes ¿Quieres comprobarlo Por ti mismo? Puño de la ventisca Dios Mira eso Es Vargas Llosa Oh, Sabine Dale fuerte Ah, Sabine Con razón mi padre Te estimaba tanto Creo que no me queda Creo que no me queda Alternativa El destino Cris a enfrentarnos Y ahora has dispuesto Tu muerte Me gusta la voz Que le he puesto Técnica Dios ¿Qué es eso? Ve a hacer compañía A tu madre maestro ¿Qué leches está pasando? ¿Cómo que? ¿Cómo que técnica? Tengo una técnica Abajo, lobo Has pulsado más los botones ¿What? Que hay una técnica ¿Qué? ¿Eh? Vale Supongo que las técnicas Las tienes que ir aprendiendo O algo ¿Cómo se hace una técnica? Tengo que hacer técnicas Ah, que me va a pegar Que me va a matar Venga ¿Qué pasa? Oye, yo quiero hacer Las técnicas ¿Qué mono se hace Con los botoncitos? Qué chulo Bueno, en total Solo voy a pegar ¿Me puede matar? Imagino que sí Te ha llegado La hora Tengo que usar Aquella técnica Que me enseñó El maestro Selecciona técnica Seguido de las teclas De puñetazo Derecha Derecha O sea, vale Izquierda Derecha Izquierda ¿Cómo usar técnica? Uno selecciona el comando técnica Cuando aparezca la pantalla De introducir el comando O que uno de la técnica En la pantalla De introducir el comando Usa izquierda Derecha Izquierda Que sí Que sí Que sí Izquierda Derecha Izquierda No me voy a olvidar Tranquilo Coño, me he muerto Ah, es verdad Hemos perdido Un poco un desastre Porque no Ha tardado como un montón En hacer esto Pero vale Nada, lo hacemos Sé que volveré a matar A este hombre ¿No? Sí No quería hacer eso En la idea O quizás sí Lo ha hecho bien Así que Porque nos ha bajado Tanto el ataque De pronto ¿No? Un poco coñazo Tener que repetirlo Pero bueno Oh no Me ha envenenado Qué flipada El veneno Tú Pero cuando haga Sí me baja 15 Ah, no Eso me baja los 5 No De rigor Entonces está bien Jorín Tanto combate No sé si lo hacen ellos dos Primero Entonces no hace tanto No sabe bien el efecto Pero bueno Da igual Tendría que curarme Tendría que curarme Espera Ok A ver Muévete Digo Muérete Vaga, vaga, vaga La varga, varga Sí, sí Que sí Que sí A los osos Luego no sé qué Venga, sí Venga, vale Venga Mátalo Venga Ya, sí Ya, venga Ánimo Vale, fuerte Y ahora que me sé La técnica de puñetazo Puedo matarle directamente Pregunto Ah, es que él sigue pegando, eh A pesar de De tal Muere No Joder No, pero bueno No voy a poner Autocombate contra un boss Cura No me hace falta hacer un cura ahora Vamos a atacar y ya está Realmente incluso contra una sola persona interesa hacer la rafa virica Hace mucho daño Ya está bien Hacer la mierda esta de la fantasía Quítate ahí vargas Esto se puede pasar rápido, ¿no? Vamos a darle al botón Sí, ahora que me sé cómo hacer el puñetazo Puedo hacerlo directamente Voy a intentarlo Nos manda a la mierda Venga, va Vamos a intentarlo Puños de ira Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Conocías esa técnica Vargas Ojalá no te hubieses dejado llevar tanto por el orgullo Toma ya Me ha molado tanto la voz de Vargas que estoy por ponérsela a Sabine Sabine Hermano No Hermano Hermano ¿Sois gemelos? Son iguales, tío ¿Y eres que no hay Su hermano? Al principio que eras otro de los osos de Vargas ¡Oh, oh! ¡Buff! ¿Creías que yo era un oso? Bueno, si tú lo dices Me lo tomaré como un cumplido Tiene con pinta más de hermano mayor Por la foto, pero bueno Todo esto, Edgar ¿Qué haces aquí? Sí Estamos de camino a Sierra Sable Rumbo a la guaría de los replicantes Seguro Bueno Parece que la cosa empieza a moverse Me he mantenido al margen Mientras esperaba que la gente recuperase el sentido común De seguir así Fígaro habría acabado por convertirse en un estado marioneta Ahora es nuestro turno para contraatacar El imperio tendrá que buscarse Otro perro que le dé la patita Así se habla, hermano Por cierto ¿Creéis que os sería útil un oso como yo? ¿Te vienes? Me harías un gran favor, Sabin Entonces me atraron al maestro Duncan podrá descansar tranquilos Al saber que su entrenamiento sirvió para algo Bueno, pues vamos tirando Tienda de gana Tengo que empezar a aprenderme técnicas de este hombre Como me ha pegado un tío Si tengo que ponerme a aprender Golpes de fantasía Espera Ah, me he equivocado de técnica Bueno, da igual Voy a hacer menos técnicas O sea, parece buena contra bosses Además de momento solo conozco una Vale Llevo 52 minutos No, me da, me da, me da Me da para seguir jugando Hombre ¿Y si te robo qué? Vaya, pues no Por robar al mu ¿Muse hay? ¿En qué juego hay muse? Me suena un montón ¿Muse hay en el Crystal Chronicles? Los enemigos más normales son los muse ¿Muse? ¿Crystal Chronicles 2? ¿Me tengo que pasar los Crystal Chronicles para...? Técnicamente debería Técnicamente son parte de los de la saga Final Fantasy Tendría que pasármelos Con mucho gusto, ¿eh? Me los pasaría Pero ya veremos Porque si van a sacar versiones así A lo mejor sacan una versión guapa de PC Y no tengo que hacer una de consola ¿Aquí hay algo? Ah, no es una hueva A tu casa Oh Rey Edgar Le estábamos esperando Así directamente ¿Qué pasó al final con la sidra del viejo? ¡Ja, ja, ja, ja! Ítems No hay nada Triste Copón Me cuesta un montón a veces Hacerme al... ¿Puedo dormir gratis? ¿O cómo va esto? ¿No? A la velocidad de la señorita ¿Has visto a Bannon? El que lucha contra Gink ¿Bannondorf? Posada Me vas a cobrar, de verdad Ah, no, es gratis ¡Ja, ja, 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 ja! Ventajas del rey A partir de ahora siempre hay 4K más, ¿no? Imagino Todo súper bien De momento De momento solo, ¿vale? Y de momento Los del 5 tienen... Los personajes del 5 tienen más carisma que... Que estos De momento, ¿eh? ¡Uh! Ah, vale Zapatillas Son las mismas Venden de esta mierda en todos lados me voy a dar 5 de estos almen 5 y de esto 1 quizá me llevo alguna otra poción venga 5 y 10 de estas de esto nada, soy Kain demasiado caro no creo que el imperio pueda dar con nuestra base secreta, hace falta mucha imaginación para buscar por aquí es un sitio, tampoco es un... sabes, yo que sé tendría que dejarlo por aquí pero vamos a seguir un poco más no es hablar con este hombre otra poción, hola señor Banon, mire a quien le hemos traído hostia de modo que es la chica que provocó una respuesta en el esper ¿esper? por lo visto, el imperio la está utilizando a voluntad me mantengo al día gracias a las plumas mensajeras también ha llegado a mis oídos que la chica borró el mapa a 50 soldados en cuestión de segundos no, eso es no, eso es... terra Banon, por favor la pobre no se acuerda de nada negar la realidad no ayudará a mejorar las cosas quizá esta historia os resulte familiar en tiempos en los que la gente era pura e inocente existió una caja prohibida pero alguien le dio por abrirla y entonces desató todos los males sabidos y por haber... me encanta el diseño de Banon, tío orgullo envidia codicia ira gula tan solo quedó en la caja un pequeño rayo de luz una esperanza pero eso significa que la esperanza era mierda tu poder, más que una maldición, es un don debes recordarlo, pase lo que pase eres el último rayo de luz que queda en este mundo nuestra última esperanza Banon creo que ya va siendo hora de descansar si me disculpáis hostia, me moló un montón la voz que le he puesto sin un ego, la tengo que hacer en trigo solo pienso en la voz que le pongo niña el imperio me arrebató algo muy valioso no he dejado de odiarles desde aquel día si nadie les pone freno, el mío no será un caizo aislado por eso me uní a los replicantes porque tenéis el nombre, nadie lo ha explicado es un nombre muy raro, ¿no? pero no tengo nada importante en mi vida no tengo familia, ni amigos ¿pero qué dices? estoy seguro que hay personas para las cuales tú eres alguien muy importante me encanta la musiquita, tío todas esas personas tienen puesta su frente y lo voy a poner en el rol algún día habla con todos los que puedas, Kupo nuestra organización no es muy grande pero cada vez son más osos y empatizantes que tenemos en los del mundo la libertad está al alcance de nuestras manos cuchillo aéreo reúne el valor necesario para acompañarnos en el campo de batalla vía del guerrero eso es lo que puede llevar un arma a dos manos me mola bastante si se lo pongo a Locke Locke va a convertirse en un mega espadas se lo pondré a Locke no sé qué es qué más decirte que no haya dicho ya mi hermano fíate de lo que dice siempre antes puso mi bien al suyo propio incluso cuando éramos niños por eso confío ciegamente en él pero que ni se te ocurra decirle nada de esto o se moriría de vergüenza ah, pero espérate tengo al equipo esto es para descansar no es fácil tener que pedirte algo así tampoco podemos condicionar tu pensamiento eso nos lo pondría al mismo nivel que el imperio tienes que decidir por ti misma habla con Banon fuera cupo ah, vamos a hablar con Banon vamos a guardar primero echar una habladita con Ganon Ganon no, Banon pero fuera, ¿dónde? ¿puedo salir fuera? ¿puedo salir fuera? Banon, acabas ahí hace escasos segundos ¿has tomado una decisión? ¿serás nuestro último rayo de esperanza? ¿puedo decir que no? hombre, supongo que si digo que no se acaba la historia así que... sí ¿de verdad? pero... estoy algo asustada podría haber guardado y haberle dado que no a ver qué pasaba no lo sé da igual la incertidumbre y el desasosiego que sientes son algo natural Terra lleva esto contigo ¿qué es? es un amuleto que alejará el peligro de donde estés todo tuyo has obtenido un guantelete ¿un guantelete? tengo un plan podrías hacerme el favor de reunir a todo el mundo me encanta Ganon, tío jaja, para un huevo en fin todos sabemos que el imperio Gestalt usa el poder de Magitek con fines bélicos la pregunta es ¿qué es lo que han hecho para obtenerlo? envía a Locke a recabar algo de información parece ser que el imperio ha reclutado eruditos en todo el mundo para estudiar los Espers el Esper que apareció en Naz motivó el asalto imperial a la ciudad ¿sugieres que los Espers y Magitek guardan alguna relación? Espers y Magitek ahora que lo mencionáis me viene algo a la cabeza ¿no será la guerra de los Magi? no, no puede ser verdad mi abuela me solía contar cuentos sobre las máquinas con poderes mágicos pensaba que no era más que relatos infantiles de antes de irme a la cama no estarás diciendo que estamos al borde de una segunda guerra de los Magi quién sabe de aquella guerra hace mil años cada historiador tiene una teoría diferente pero hay una que dice que se infundó en las máquinas de poder drenado a los Espers y que finalmente incluso seres humanos los corrientes fueron capaces de utilizar la magia robada entonces eso es el poder Magitek necesitamos nuestras propias armas Magitek para derrotar a enemigos así o sea extraen la magia de los Espers y las usan en las máquinas en el 7 no es como extracción del poder de la Tierra siempre es como una nueva forma de gustar la magia no es convencional precisamente así fue como comenzó la primera guerra ¿tienes alguna idea mejor? si hablar con un Esper merece según tu criterio el calificativo de buena idea con un Esper ya sé que no será fácil pero si conseguimos que reaccione como aquella vez un nuevo contacto con Terra puede suponer su despertar total ¿tan seguro estás de que vuelva a funcionar? yo no diría tanto pero no veo mejor opción sobra decir que sin la polla de Terra poco podemos hacer Terra vale lo haré no acabo de entender de que va todo esto pero parece divertido ¿qué ha sido eso? ¿lo habéis oído algo? oh ¡Bannon! 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 Figaro del Sur ¿qué ocurre? ¿ha pasado algo? el imperio ha roto las defensas de Figaro del Sur y viene hacia aquí así que nos han encontrado rápido no hay tiempo que perder Locke ya lo he pillado alguien tiene que infiltrarse en Figaro del Sur y tener al rival ese trabajo te viene que ni pintado no nos falles ¿el solo? Terra espérame no tardaré en volver ten cuidado que por aquí ronda un pervertido que sus datos libres hace de rey es peor que un buite carroñero Locke ese tiene personalidad Edgar siempre igual ¿y nosotros? escaparemos por el río Oleth hasta llegar a Nars con buena curiosidad por ver al expert de las minas muy bien haré los preparativos de la entrada trasera bajar por el río en balsa es arriesgado pero no tenemos otra alternativa aquí estás en peligro ven a Nars con nosotros es una ocasión inmejorable para descubrir más cosas acerca de tus habilidades no hay tiempo para esta chars ahora todos en Nars perdón quiero cortar pero no sé si voy a poder ¿puedo guardar? no, ¿verdad? puedo hacer un guardado rápido ¡oh, llevaba a Nun! ¡que llevaba a Nun! ¡que llevaba a Nun! ¡que llevaba a Nun! ah, no, no llevo a Nun no puedo cambiar el equipo o sea, lo llevo pero no, ¿no? ¡vamos allá! estábamos a Nun a todos hacia Nars si los de la balsa sí protege a Nun a toda costa mientras te dije a Nars si Nun muere el viaje termina mira, va a Nun ahí está dándolo todo ¡Va a Nun! uh, te voy a hacer el megapuño me he equivocado, ¿verdad? me he equivocado soy un gilipollas has pulsado más los botones rezar ¡Va a Nun reza! es un clérigo me encantaría pa, pa, pa pero el puño ¿este a quién es? a a uno random ¿o qué? reza el cura como un huevo, ¿no? mira, eso cura un montonazo may mía, Banon no serás tú mi nuevo mi nuevo vae ¿qué dicen tomamos? recta, izquierda, derecha no lo sé ¿derecha, por ejemplo? no lo sé la verdad Nautiloide nuestro viejo me voy a rezar todo el rato no sé si Banon se muere se acaba, ¿eh? no se puede morir hasta luego me pregunto si los combates serán aleatorios o o dependen de de parte del camino que has tomado, ¿no? no lo sé da igual reza el Banon así me gusta mira eso, chaval cura toda la vida Banon mi favorito, Banon, ¿eh? sube de nivel también pero no puedo mirar el equipo es como del equipo pero no a ver no, por favor no me mates a Banon por favor que me gusta mucho su voz quiero hacerla mucho más estoy inspirado estoy inspirado estoy inspirado hoy con las voces, ¿eh? primero la primero la la de la de Vargas y ahora esta se parecen como mucho ¿no? en realidad me gusta Banon seguramente más personajes tengan esta voz a partir de ahora en el rol y en cosas así tendré que ver a quién se la doy tiene que ser alguien importante oh, hemos llegado increíble porque total solo oh, oh, oh puedo guardar gracias muy bien pues nos vamos a dejar justo, justo aquí ala pues un saludo a todos y me está gustando quiero seguir me apetece seguir me hago más me da un poco pereza empezar el segundo episodio porque es como este formato tal pero creo que puede salir algo es un oráculo Banon madre mía mejor personaje ala un saludo hasta la próxima adiós